Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a preparar un pastel de atún y entonces los ingredientes son pan de molde sin corteza tomate, atún, un cogollo, huevos, olivas, mayonesa, aceite y sal aparte una tarjera y un cazo con agua en el fuego lo primero que vamos a hacer es poner los huevos a hervir mirad, cuando empiece a hervir el agua, contáis 12 minutos y los huevos ya están duros bueno, mirad, los huevos ya los tengo, ya se han cocido entonces, tres de ellos los he cortado así a rodajitas y uno lo he cortado en cuatro trozos y ahora vamos a poner al tomate un poquito de sal y un poquito de aceite y lo movemos y a la lechuga lo mismo le echamos un poquito de sal y un poquito de aceite y lo moveis vamos a comenzar mira, cogemos la tartera y empezamos a poner el pan de molde, nosotros a trabajarlo aquí ponemos así ahora aquí tenemos que poner un triángulo con tranquilidad lo cortamos lo ponemos aquí le ponemos el trocito que falta tenemos que hacerlo un poquito más ancho esto es trabajarlo con tranquilidad lo ponemos así siempre tenemos que buscar que encaje bien así, bien encajadito y aquí le hacemos un triángulo más grande haciendo pedacitos veis, ya queda encajado vosotros mismos lo trabajáis después pensar que no se queda ningún trozo suelto que queda perfecto ahora le vamos a añadir el tomate y lo rebozáis con el tomate bueno, ya lo hemos puesto el tomate y ahora vamos a ponerle una capita de atún la repartís bien así bueno, veis, he puesto el atún y ahora vamos a poner unas rodajitas de huevo y ahora a lo mismo tenéis que coger otra vez el pan de molde y hacer lo mismo que en el otro encajarlo todo bien ya tenemos la capa puesta la otra y era muy suavemente así es con la mano vais aplastando porque coja el jugo del tomate de abajo ya tenemos la otra capa y esta la vamos a hacer de mayonesa coges la mayonesa y lo vais untando todo bien la mayonesa ya está puesta y ahora le vamos a echar la lechuguita y ahora añadimos las otras rodajitas de huevo y ahora otra vez lo mismo atraparlo ya tenemos puesta la capa y lo mismo muy suavemente vais apretándolo así que encaje bien con abajo bien aplastadito y hacemos la capa de tomate otra vez bueno ya tenemos el tomate puesto y ahora otra vez le ponemos el atún por encima ya tenemos puesto el atún y hacemos la última capa volvemos a ponerlo ya tenemos la última capa entonces lo mismo aplastar bien bien apastadito y ahora lo dejáis así diez minutos que se empape de todo y después lo desmoldaremos ya ha pasado el tiempo que os he dicho cogéis la bandeja con el que la queráis servir lo ponéis aquí arriba le dais la vuelta lo centráis bien veis como queda ahora lo que vamos a hacer le dais así para que vaya quedando bien vamos a coger la mayonesa y ahora se reboza todo con la mayonesa ya tenemos la mayonesa puesta veis con la mayonesa vosotros le vais dando la forma del pastel y ahora cogemos el resto de la lechuguita y la vamos poniendo y hemos puesto la lechuguita ya veis todo bien rebozado con la lechuga bien cortadita pequeña mira con uno de los tomates yo le he pelado la piel y le he hecho una una flor esto se pone en medio de todas maneras cada uno lo adorna a su gusto el huevo que os he dicho que lo había partido en cuatro y las unidas y las unidas mira veis como queda ya lo tenemos terminado os he cortado la oración para que veáis como queda hacerlo de verdad porque es muy fácil es muy bueno y está hecho en casa espero que lo hagáis os guste mucho y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima